La busqué en mis sueños pensando que estaba No te confundas, esa chick no vale nada Noches de calor, pero no de la almohada Donde me acuesto y le cuento mis pavadas Son solo biches, compañeras de ganado Mami, yo rezo porque te quedé a mi lado Perdido en sueños donde nos enamoramos Solo lo cuento, sé que parece pavada Mami, habla claro, estoy cansado de misterio Nos voluteamos y si pinta que pinte algo serio Esto es un flash, gastando cash Noches largas, muchas cargas y ya no hay paz No es eficaz, miles de lata y flor al gas Me llama queriendo saber más de mí Sabes tanto, estás al tanto, a ver cuándo voy a morir Me va a seguir, me va a decir que no se pudo despedir Me va a pedir volver al fin y subirse por encima de mí A transpirar y a respirar, aroma del king Bebé, yo tengo todo el tiempo y ¿dónde está tu team? Yo sé que viene por el cuero y luego dice bye Bateo es un juego y quiero que sea real Y la busqué en mis sueños pensando que estaba No te confundas, esa chick no vale nada Noches de calor pero no de la almohada Donde me acuesto y le cuento mis pavadas Son solo biches, compañeras de ganado Mami, yo rezo porque te quedé a mi lado Perdido un sueño donde nos enamoramos Solo lo cuento y sé que parece pavada Solo lo cuento y sé que parece pavada Que lo que sueño es como de cuentos de hadas Lo que le digo le parece una gilada No entiendo nada de lo que pasa con mi amada Dice que viene por mí pero se va y en fin Deja solo al king trapirando y su ring Ella ya no baila, la música que canta Este manda se cansó y de mi chanta Solo pienso en buscarlo una vez más Solo sé que en mis sueños la puedo encontrar Solo sé que ahí ella me puede amar